Se está animando un día feliz Como hace un marco tras sus peces Se está acercando un día de abril Un día de abril se va a rimar A los finales de noviembre Y yo me apego más al mar El mano doble de los peces Yo siento leña en el hogar Que yo brilla la tempestad Que guía el curso de estos meses Y yo me apego más al mar Se está animando un día de sol Un día de duendes en añejo Se acerca un pájaro Peroz, zumbando algo se ve tu olor Se acerca un tiempo de conejos Y a mí me escarba la ansiedad Es calma hondo acá en los randos Es calma simple, es calma Como para que se hunda más El día feliz está llegando El día de duendes en el hogar El día de duendes en el hogar El día de duendes en el hogar